Abastecerse de medicamentos para atender a la población y luchar contra la corrupción son los mayores retos que deberán afrontar las autoridades de salud para resolver la crisis sanitaria. No bajaremos nuestras manos, nuestros brazos quedarán elevados siempre para seguir insistiendo en que tenemos que hacer una mejor salud, que tenemos que darle a nuestro país una gran salud y que los hombres y mujeres y niños puedan ir a recibir la atención médica digna y humana que se necesita. La Federación de Médicos del Ecuador señala los problemas que se tiene en el área. Hay un colapso total en el sistema de salud y tenemos que replantear desde los fundamentos y tenemos que replantear los presupuestos. Presupuestos sí se necesita, pero hay otro problema y esta es la corrupción en el sistema de salud. De 187 auditorías que se realizaron en los centros del ministerio, como del IES, el Contralor General del Estado informó al Pleno los siguientes resultados. Se generaron 120 informes con indicios de responsabilidad penal que han sido remitidos a la Fiscalía para el trámite correspondiente. La Asamblea también recibió la comparecencia del ex ministro de Economía, Simón Cueva, mismo que indicó que en lo que respecta al seguro social hasta la fecha, el gobierno ha desembolsado 2.200 millones de dólares, pero el vocal del Consejo del IES por los asegurados señaló que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social afronta graves problemas. Pero ¿dónde se genera ese déficit? Ese déficit se genera en las atenciones médicas para los jubilados y aquellos asegurados que tienen enfermedades catastróficas. Así como en mérito a una reforma a la ley, la atención a los hijos menores de 18 años. Se espera que las autoridades de salud puedan resolver la crisis lo más antes posible, informó Valeria Navarro.